Nos encontramos en el ingreso de la Merced, una localidad del departamento Paclín, que está ubicada a 48 kilómetros de la ciudad capital, una población con aproximadamente 1.500 habitantes que hasta hace poco tiempo vivía en paz y de manera muy tranquila, hasta que el día martes 20 de marzo, en horas de la siesta, encontraron salvajemente asesinadas a Petrona y Trinidad Barrio Nuevo. El hermano es detenido el día jueves a la mañana, vinieron, le hicieron un allanamiento, no había testigo, entraron, supuestamente le llevaron las zapatillas que tenía el puesto, lo único le llevaron las zapatillas que tenía puestas. Estaba mi hermano al lado, en el terreno de él, estaba cortando el pasto, le dijeron que se retire inmediatamente y se fue. En ese momento no hubo testigo, supuestamente para mí tenía que haber tres testigos civiles, para que hagan un allanamiento y fueran y entraron, así que lo llevaron. Así que yo no entiendo cómo lo pueden acusar a él, porque supuestamente mi hermano, todo el pueblo conoce acá, mi hermano, todo el pueblo conoce, que no tiene esto físico, que acá se puede atar las zapatillas, anda en la bicicleta. Nosotros creemos que han pensado, claro, este es un pobre ciruja, como le dijeron, un pobre infeliz que está solo, entonces no hay quien lo defienda. Él anda así, le gusta andar así sucio, como dijeron, es que se equivocaron, que dijeron que Maturano es agresivo, en ningún momento es agresivo él. Él se lleva bien con todo el mundo, porque ahí los vecinos le pueden decir, no es una persona agresiva, como decían, como dicen, no es una persona agresiva. Lo malo de él es, como le dijo mi hermano recién, que es de no bañarse, de no bañarse, pero no sé si hay alguna mujer que pueda decir que le haya faltado respeto, que le haya dicho alguna mala palabra, yo creo que no. No, qué malo, él todas las noches se viene a cenar en el bar de Clarita, que la chica también dice que ella va a servir de testigo si es necesario. Y bueno, de ahí va a la casa de mi mamá, o sea, mucha actividad no tiene, porque como le digo, él lleva la bicicleta al costado, pero es de bastón. No, no es porque se pueda pedalear mucho tampoco, no, no, es para sostenerse mayormente. Que investiguen bien, porque están metiendo a un culpable, a un inocente. Mi hermano es inocente para mí. Toda la familia lo apoya. Sí, más vale. Que investiguen bien. Bueno, pueden decir que es asesino con llevar las zapatillas, que yo le di las zapatillas. Y él tenía sangre, la ropa, las zapatillas, y lo que andó carriendo cuando se volcó el camión ese ahí. Conocidos de toda la vida somos. No sé, como toda la merced, la conocíamos a ella. Y este es el testimonio de los vecinos que están reunidos hoy acá en la plaza principal de la localidad de La Merced, que insisten en la inocencia de Orlando Barros, más conocido como Maturano. Van a continuar con las marchas por el pedido de justicia. Lo primero que pediría para todo el pueblo, la tranquilidad, la tranquilidad, esa pobre madre que está sufriendo, que traigan el otro tipo ese que era muy de la casa de ella. Tenían entrada y salida de la casa de ellos. Ellos frecuentaban, ellos vivían en la casa con ellos ahí. Salían con ellos en la escuela y fue con ella, con la mujer del tipo este también. ¿Qué fue la vida de este hombre? No se lo vio nunca más, saben el paradero. Ese día no se sabe, no se sabe a dónde está. Pero qué raro que justamente ese día, cuando sabe todo ya el mundo de acá lo que ha pasado, que el tipo desaparezca. ¿Y la policía qué hace? Iban a llevar a otros inocentes más porque han buscado a otros muchachos más que toman, porque a eso se dedican ellos, a los hace. ¿Por qué no se han fijado eso? Si viste a otro muchacho, a otro también lo hubieran metido. Andaban buscándolo a otro muchacho ahí. ¿Por qué hacen eso? Hay muchas cosas acá en la Merce que no arreglan ellos. Y recién ahora buscan un perejil para ponerlo. No, está muy mal. Espero que esto se arregle a fondo. Conozco Maturano hace varios años ya y él en realidad con lo que él está pasando ahora, él no tiene la capacidad física ni intelectual para hacer semejante cosa de la cual lo están culpando. Yo creo que por esa razón que hoy se ha convocado todo el pueblo y el pueblo sigue viniendo a la marcha, ¿por qué? Porque sabe el pueblo que él es inocente, porque todo el pueblo lo conoce. Y otra de las cosas que en realidad si esto se llega a concretar que él lo llegan a ser culpable, yo creo que acá todo el pueblo vamos a quedar como una gente que no tenemos la capacidad de salir a pelear por lo que es justo. Porque en realidad nos sentiríamos avergonzados a raíz de esta hipocresía, porque esto sería una hipocresía. El verdadero asesino andaría suelto. ¿Cómo ha sido el contacto de la policía con usted? ¿Los ha llamado a declarar? ¿Cómo ven ustedes la investigación? No, yo creo que la policía tenía acá un señor, no recuerdo el nombre, pero él es el que tenía el expediente de la investigación del caso este. Nosotros le preguntamos a él en qué razón de qué lo llevaban a Maturano detenido. Él decía que lo llevaban por una averiguación en 24 horas, ellos largaban, que esto, que aquello, resulta que fue todo lo contrario. Ya lo llevaron ya como para dejarlo, ya para acusarlo directamente. Ojalá los abogados que hoy tienen Maturano den a conocer a todo el pueblo de La Merced y a todo Catamarca, que él es un inocente y lo vamos a comprobar entre todos. ¿Por qué? Porque él es inocente, estamos seguros, estamos seguros de eso. Yo la vi a ella el lunes a la tarde a las 21 horas más o menos, porque yo vine de la ciudad y me bañé y me sentía feliz. Eso era como el costumbre de tomar mate. Y bueno, yo la vi a Trini que andaba ahí regando las plantitas, echándole veneno, como siempre de costumbre. Y bueno, eso es lo que yo dije, que yo sí la vi el lunes a Trini. Y de ahí, más allá, eso de las 10 de la noche, yo me pongo dentro de la pieza y ya no salgo más. Así que no sentí nada, ni vi nada. Recién el martes me fui a enterarme porque vi la autoridad, la llevaba mi hija a la escuela, mi nietita viene a ser, y ahí me enteré yo de los sucesos. ¿Las mujeres vivían solas? Sí, señora, vivían solas las chicas estas. Estamos en la propiedad que era de Trinidad y Petrona Barrio Nueva, ubicada prácticamente en una esquina, la calle Ramón Ahumada y Curavera. Hay custodia policial desde algunos días que están presentes aquí en la vivienda, resguardando obviamente la seguridad del lugar. Hablábamos con el sobrino de las hermanas Barrio Nuevo, quien nos informa que debido al consejo de la abogada, les ha pedido que no hagan ningún tipo de declaración, pero sí confirmaron a Catamarca es noticia que ellos también sostienen la inocencia de Maturano y están sospechando de otras personas que se trataría en un principio de este hombre de apellido Bernal, oriundo de la provincia de San Juan, que estaba alquilando una propiedad de las hermanas Barrio Nuevo y sorpresivamente desapareció como por arte de magia. Lo están buscando, se dice que habría dejado grandes deudas en los diferentes comercios de acá de la localidad de La Merced y que hasta inclusive le habría pedido plata prestada al intendente, quien se habría negado a darle este dinero. Por ahora este es el panorama, estamos aquí en el lugar de los hechos, esperando minuto a minuto que surja alguna novedad en esta causa que como decíamos no solo ha conmocionado a la población de La Merced, sino también a toda la provincia de Catamarca. La Merced La Merced